Ah, ¿cómo están? Muy buenos días. Nos agarraron viendo algunas fotos que tiene, que ha tomado Octavio Aburto, que es profesor e investigador del Scripps Institutional of Oceanography. O Instituto Oceanográfico Scripps. Y bueno, pues dentro de todo lo que hace, ha tomado fotografía que ayuda a su investigación y a concientizar, bueno, inclusive a gobiernos de lo que está pasando en la planeta. Y que, vamos a hacer un ejercicio esta mañana, vamos a ver las fotos que tomó, algunas fotos, y vamos a aprender un poquito de la historia detrás de esa foto y lo que esa foto creó. ¿Qué te parece? Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, pues este, y también déjenme decirles que este muchacho está relacionado con el National Geographic. Sí, parte de la fotografía que tomo se publica y se trabaja a través de National Geographic para hacer esfuerzos de comunicación de la ciencia. Bueno, vamos a ver entonces estos esfuerzos conjuntos, qué resultados nos dan. Entonces, vamos a, a mí la primera que me llamó la atención, que desde que viví, la vi hace un año, de verdad, me encantó. Esa que está, el buzo, con ese banco de peces. A ver, vamos a picar. A ver, esa, esa, esa que es, ese Cabo Pulmo. Mira, Cabo Pulmo es una, un pequeño pueblo en la Baja California, entre La Paz y Los Cabos. Y este, este buzo es un dive master que llevo buceando con él 15 años. Esta área, su papá, le pidió al gobierno mexicano que se protegiera como parque nacional. Y desde hace 22 años no se pesca. Y esa es la cantidad de peces que puedes ver en, ahora en esta región. Y cada año la comunidad, la, la, las especies marinas que viven ahí están regresando. Por ejemplo, los tiburones. Sabemos, o bueno, mucha gente se espanta de los tiburones porque tienen una... Mala reputación. Una mala reputación, pero realmente son el mejor indicador de la salud de los arrecifes. Cuando hay tiburones en los arrecifes, estos arrecifes son muy productivos, son muy buenos. Y todas las especies, todos los arrecifes de coral, todos los corales, todo se recupera. Y por eso es que tener grandes peces depredadores, esta se llama, es una cabrilla. Y ese pez puede llegar a medir dos metros y pesar casi media tonelada. Y puede alimentarse de todos estos animales. El lugar se vuelve muy productivo, muy saludable. Rico en vida. Los corales, todas las especies, incluso estas rayas que brincan y hacen algo increíble. Y todas esas fotos son tuyas, ¿verdad? Todas las fotos. Vamos rápidamente a una foto más, ¿qué te parece? A ver, reglárate. A ver. Y es que eso del tiempo, eso no alcanza el tiempo, pero es muy interesante. ¿Qué te parece esta, que son como arbolitos y como raíces? ¿Qué es eso? Mira, estos son manglares. Los manglares viven entre la tierra y el mar y forman una barrera que protege las costas. Estos manglares ayudan a las costas a que no se erosionen, pero también nos dan muchos servicios. Porque en estas raíces que ves colgando se meten debajo del agua y forman un lugar donde otros animales pueden vivir. Por ejemplo, los peces. Y esos peces crecen ahí, se protegen y cuando ya están grandes se van afuera y son las pesquerías que generan mucho dinero para el humano. Y también muchas aves utilizan estos lugares para vivir. Y principalmente animales acuáticos. Hay cocodrilos que de la misma manera que los tiburones ayudan a los arrecifes, los cocodrilos ayudan a los manglares. O sea que, ahora, este trabajo en este lugar, ¿cuánto tiempo estuviste en ese lugar? He estado, por ejemplo, Cabo Pulmo lo he visitado por los últimos 15 años. Y en el caso de este sitio en Chiapas y en otros lugares, llevo casi 20 años trabajando con manglares. Y estos datos y estas fotografías han ayudado a mostrarles a los gobiernos que es muy importante proteger esto porque se generan más beneficios económicos si los mantenemos saludables y si los protegemos bajo la ley que existe en estos países. En el siguiente corte, cuando regresemos, vamos a seguir con otras dos fotos. Así que no se vayan, vamos a seguir aquí nosotros disfrutando del trabajo y aprendiendo. Así que hasta más tarde, que estén bien.